La enfermedad celíaca se puede manifestar con distintas sintomatologías. Existe una forma clásica, que es la que antiguamente se creía que era la única forma de presentación, que es un síndrome malabsortivo, con distensión abdominal, diarrea crónica, pérdida de peso, que esto es lo que se puede presentar más frecuentemente en los niños. Pero también tenemos formas atípicas, con formas atípicas con síntomas digestivos o extradigestivos, como diarrea leve, constipación, gastritis. Entre los síntomas extradigestivos, la anemia, trastornos menstruales, trastornos en la fertilidad, talla baja, puede presentarse con osteoporosis, con fracturas frecuentes.